Entonces, ¿cómo superar la ansiedad? Una de las cosas que me di cuenta es que si rompía las rutinas o los hábitos en donde yo acostumbraba a fumar, la ansiedad bajaba muchísimo. Por ejemplo, después de comer me gustaba mucho tomarme un café y fumarme un cigarro. Cambié este hábito por no tomar agua durante la comida y siempre después de terminar de comer, tomarme un vaso o dos de agua. Esto de verdad, al cambiar mi hábito de fumar después de comer, me ayudó muchísimo para no sentir la ansiedad de, ah, quiero un cigarro, necesito un cigarro.